Nombre. Tu nombre para la gente que no lo sepa. ¿Mi nombre? Sí. Y bueno, ya, vamos a engancharnos con esto y ya así... Y ya que he estado... Bro, pues eso, ¿puedes apagar un poco esto, tío? Eh, con que me vaya así, soy un cacho de pan, eh. Soy, ya ves. Muy buen, muy buen chaval. Haciendo un trozo de pan de morde integral. Mi madre es musulmana, mi familia es totalmente distinto. Pues tú estás entre medias, ¿no? Como entre dos mundos. Pues de ahí también muchas veces eso me inspira yo a cantar. A la moda de mi madre, que no ve bien lo que hago, por ejemplo. ¿Sabes? Te digo, a mi pareja también, cuando lo paso mal o cuando la fallo. Todas esas cosas siempre... Soy muy... soy muy débil. Soy muy sensible. La felicidad, no sé, la aprovecho de otra manera. Es como una manera de desahogarme. A lo mejor cuando estoy triste o algo, como que me sale más rápido. Me sale más solo. ¿Y dónde es donde mejor se fuga de todos esos sitios que has estado? En Granada. Granada es el supermercado de la droga de toda Europa. De Nidic. Se lo podéis buscar. Bueno. Tienes que venir aquí a probar las cosas de aquí también. Sí, pero allá hay asociaciones. Aquí hay más... Más calles. Vale. Yo creo que el éxito es que te recuerden por un tema. O... O dejar huella con una música, al fin y al cabo. Puedes ganar dinero con la música, pero... Si lo... Si lo enfocas en eso, al final vas a sacar una música pobre, yo creo. Mira Camarón de la Isla. Gente... Eso es éxito de verdad. A lo que te digo, a lo mejor no gano tanto dinero o se lo robaron o yo qué sé. Pero la música está ahí. No tengáis filtro, mi gente. Pregúntalo que salga la polla. No puedes decir, venga, llevo toda la vida cantando reggaetón. Mañana me voy a hacer un disco de track. Vale, háztelo. Pero no vas a tener credibilidad ninguna. ¿Sabes lo que te quiero decir? Al final yo creo que de ahí sale el beef en plan de tú no haces esto. Lo que cuentas es mentira. Estoy yo aquí para quitarte la máscara. Y el track siempre es delincuencia, son peleas. Es como el flamenco también, vamos a decirlo, ¿no? Tanto arte como el flamenco, pero el flamenco también hay que sentirlo. No es un ritmo. No es, no sé. Es una manera, una filosofía también. Ponte que es un 60%. ¿Quién eres tú? Y el otro 40% la música, los ritmos, la estética. Pero el 60% es ¿Quién eres tú en la calle? Hola, poco sal del track. Pero mira, parezco más gordito y todo. Primo, nos vemos en Algeciras este viernes. Primo, no me faltéis ninguno por la mamá. Que sus quieras a todos y sus camereros guapos. ¿Has tenido alguna vez problemas por fumar? Ya se ha puesto con policía o personales o algo así. Por fumar no. No, genial. La marihuana es perfecta. El único problema que tiene por fumar, por las porras, ha sido por venderlo. Bueno, entonces sí. Un poquito. Pero ya está eso, ya está pasado y está. La fuente de inspiración, sí. Porque al final, tú cuando estás acompañado en la vida, al final siempre... Y cuando eres una cabeza loca siempre te intentan aconsejar y tal. Incluso yo los temas y tú siempre se lo enseñas. Y dices, oye, mira, a ver qué te parece esto. Y siempre haces caso. Nosotros mandamos en todos lados menos en nuestra casa. Me dicen por aquí que te preguntes sobre el amor. ¿El amor? El amor es muy peligroso, chavales, tened cuidado. ¿Has tenido tus relaciones serias? Yo he tenido una relación muy seria. 12 años. No, 11... 11 años. Joder, pues eso no lo sabía yo, tío. 11 años. Parezco un divorciado ahora, tío. 11 años. Pues eso es tela, ¿eh? Tela marinera. Dice por aquí, tema con el Petit Ribery. Que tan pronto me quedé sin plata, te fuiste con otro a bailar bachata. Sin acordarte de mí, de mí, de mí. Petit. Petit. Mi traqueto. Mi traqueto. ¿Dónde está mi traqueto? Traqueto, un saludo para ti. Hermano, el otro día, de verdad, que estaba en el coche ya, cuando me hablaste. Pero que estamos por aquí, a ver si nos vemos. Yo estoy entre la costa del sol. Entre Pinto y Valdemoro. Entre Pinto y Valdemoro y la costa del sol. ¡Olé! Me acuerdo perfectamente cuando vimos vuestro primer vídeo, ¿no? En el que salías tú, en el que salía el seco, el monchito. Como yo, con mi grupo de colegas, que éramos y somos, que somos negros, que somos high, que hay gitanos, que hay blancos. Nos llama muchísimo la atención el decir, joder, esta mierda que estoy viendo sí me puto, representa. Esto sí, esto sí, sí que es lo que yo vivo. ¿Qué crees que ha aportado todo al mestizaje, toda la inmigración, a lo que es la escena y la música en España? Nosotros hemos aportado, yo creo, todo a que escuchen a los barrios pobres de verdad. A que los chavales se animen también y que hagan sus vídeos y a que sea todo más, no sé, más versátil, más crudo, más de verdad. La verdad que no intentaré el mal. La verdad que no intentaré el mal. El marido contigo, guapetón, que le quiero. También, os quiero mucho. Chau. Loca no me llames porque tú me tienes oficiado. Yo no te llamo, bebé, si estás equivocado. Déjalo ya que me tienes estresado. No lo dejas de tiempo, ahora miro pa' otro lado. En verdad te echo de menos pero solo pa' chingar. ¿Tú pa' lo mismo que yo?